Buenos días por la mañana, ¿cómo amanece el nene? Él siempre está destinado. Buenos días a todo mi público. Buenos días por la mañana, listos para hacer ejercicio. Mi papá siempre me acompaña. ¿Te estás cambiando? ¿Te estás cambiando? A verte. ¿Cómo vestí? No, yo no la desperté. Pero, ¿por qué? Perdón. Duérmete, que si no tu mamá me mata, por favor, duérmete. Responde los corredores. Responde los corredores. ¿Y dónde está mi compañero de hacer ejercicio? La cocina desordenada, gracias. Y yo. Y este es nuestro segundo capítulo. Él es el papá. Trabaja vendiendo seguros desde la casa. Ella es la mamá. Pasa todo el día en la cocina. Ella es Fefi, o sea, yo. Y pasó todo el día siendo contenida. Ella es Vane, la mamá de la consentida de la casa, Julieta. Él es Maxi, el peludo de la casa. Él es David, es futbolista y obvio es el papá de Julieta. Y él es el nene, o sea, Steven, que si no está trabajando, está haciendo ejercicio. Y juntos somos los Oliveira, el reality en cuarentena. El nene trata de entender a Julieta y le hace unas preguntas a Vanessa de ella. Mi compañero de gimnasio tiene que ir a entrenar conmigo. Esperemos que hoy no se desmaye. No quiero hablar con ninguno de ustedes. Con ninguno de ustedes quiero hablar. Adiós. Me molesté. Yo sí entreno y entreno muy fuerte. Tonto David. Aquí está esta, se sigue burlando de mí. Ella cree que no la estoy viendo. Y sí te estoy viendo. Bien, bien. Estamos corriendo. Estamos listos para grabar un Tik Tok. Dame la clave de tu teléfono. Dame la clave de tu teléfono. No callas, no callas, escribe. A mí pienso que la vamos a ver. Se daría bueno. Ya nos vamos a ver, se lo prometo. Me quedo sin suerte y sin cena. Páralo, ahora va el otro. Ahora va el otro. Ahora vas como hace Fefi. Aquí estamos grabando un Tik Tok. No, porque esa cámara es insoportable y a mí me marea. Pero bueno, era como aquí, ¿no? Ok, anda a echarle agua. ¿Eh? Lo vamos a volver a grabar. Corta. Te amo, Dios mío, muy gracias. Y así queda uno después de grabar Tik Tok. Ahora te voy a majarse. Te voy a majarse. Te vas a majarse. Te vas a majarse. Te vas a majarse. Le echaste a todos agua, pobrecito. Me voy a meter fuera, ¿ok? No sé. Ok, esto no lo pueden ver. Chao, ya vuelvo. Mami. Ya como un pequeño detito. A ver, a ver, a ver. A ver ese video que estás haciendo. A ver, a ver, a ver. Mami, le tienes que decir a la gente cómo haces esas recetas tan ricas. Comenten, comenten aquí. Comenten. Vegano. Vegan rice. ¿Cómo haces tú, mami? Mami, es tan short. Sí, tan sexy. Sí, una vueltica. Una vueltica. Así pasamos una tarde. Ay, no sé qué. ¿Qué estás haciendo? Ah, ¿quieres saludar a la gente en YouTube? Anda, anda. Dile, muchas gracias por ver el primer capítulo. Ahora estamos en el segundo capítulo. Ay, ay. No, 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 no. Ay, me la sacó. Activo, activo, activo. Buena. Se acabó la privacidad en este cuarto. ¿Qué estás haciendo? David, tienes que estar preparado para no tener privacidad. No, mentira. ¿Qué, te estás sacando los mocos? Tengo que lavar la cara. Anda, bañate, porque huele bastante feíto. A mí no le gusta que nos metemos bien en la cama. Hola, Julieta. Dile a todos hola. Mira cómo paró la cabecita. Estamos en el segundo capítulo. Sí, y aprendimos a parar la cabecita. La verdad es que mami está diciendo que la poceta está suciente. Está limpia. ¿Qué pasó con mi poceta? No me vas a hacer el favor de ayudarme a limpiarla. No, desde que voy te coge a ti. Dicen que Stephanie limpia. Fefi no limpia, pero se hace su cama. Y en verdad su cuarto siempre está ordenado, más no limpio. O sea, hay polvo. Bueno, ok, ya yo la voy a limpiar. Espérate. Pero graba ya limpiándose, la verdad. Dale, graba limpiándose. Ya, miren cómo me hacen limpiar la poceta, Dios. Y mira el vidrio, ve, 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 ve que está el vidrio, ve. Vean, vean cómo tiene que ser el año. Si yo limpio, ¿con qué se limpia? ¿Con qué se limpia la poceta? Con eso no. Yo soy la única que sepa grabar. Tienes que grabarme a veces. Cierra primero la cortina, por favor. Ok. Primero anda a buscar, vamos a que busquen el jabón y eso. Oye, pero puedes agarrarlo bien, puedes saltar esto. ¿Qué pasó? No, 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 no. Claro. Bueno, ya no vamos a subir todo. Ya tú no subiste. Ya, ya no vamos a subir, pero... Bueno, pero ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no? Ajá, ajá. Equipo. Equipo. Pero mi alma. ¿Quién tuvo la idea? ¿Quién tuvo la idea? Equipo. Equipo. Todo, todo lo... Ajá, eso. Ajá. Miren, porque ya le estoy siempre va a... Miren mi cuadro de Venezuela. ¿Qué es? El cuadro que yo pinté. Y miren, este es otro cuadro que yo pinté. Ay, mami, dale, me encanta. Y miren, este cuadro, les voy a contar esta historia. Ay, qué desastre. Ajá. Este cuadro se lo hice a Steven y a Fefi. Miren qué bello, pero me lo dejaron aquí, en la casa. Y este... Pero claro que no nos hemos mudado, no tenemos casa todavía. Y este que lo hice. Mira, mira, ¿qué hago ahora? Pero no te tienes que poner así. Así no... Tú no eres elicienta. Fefi, nunca limpia. No limpia. Ella es la princesa de la casa. No limpia, no lava, no cocina, no hace nada en la casa. Ariel. Se echa. Ajá. ¿Ya tiene un huequito o no? No, no tenía. Dios mío, que... He hecho así, así. Un poquitico, no mucho. Pero adentro, ¿no? Sí, ya, ya. Ya, ya, ya. Que se me va tan tepura. Ya, ya, ya. Ahora esto. Ajá, ajá. A los lados. Ajá. ¡Ah, sí, sé! ¡Ay, cuidado! Yo nunca limpio. Eso que están viendo es una mentira. Yo nunca limpio, yo nunca limpio. Y tampoco ayudo a mi mamá en la cocina. Es que no me gusta la cocina y no me gusta limpiar, no me gusta nada. Pero tengo todo ordenado. O sea, si tú entras a mi cuarto, vas a ver cada cosa en su lugar. Dale. ¡Masi, no! ¿Se puede saber qué hacen los dos solos en mi baño? ¡Ay! ¡Lo descubriste! ¿Qué están haciendo? ¡No! ¡Está donde estoy vendiendo! ¿Por qué estás tan bella? Porque me voy a tomar una foto con mi hija. ¡Ay! Yo la quiero tomar. Obvio, tú la vas a tomar. Y con ese teléfono que estás grabando en este momento. No, pero este teléfono hoy es para grabar YouTube y para arreglarme y ponerme linda. Fefi y Vane. La verdad es que yo no siento que discuta con Vane. Y mucho menos después de que nació Julieta, donde más bien hemos sido compañeras y hemos sido hermanas. En verdad, en verdad discutimos menos desde que nació Julieta. Pero, ella es demasiado hiperactiva y demasiado diferente a mí. Y yo soy demasiado tranquila y ostinada. Ellas pelean, pero al rato yo las hago contentar porque realmente son las únicas dos hermanas y yo les digo que se amen mucho y ellas me respetan en ese sentido. Fue algo hermoso esa transformación que hubo en ellas dos. Esa cosita que estaba dentro de Vanessa hicieron que las dos hermanas se compren y tragan mucho. ¿Cómo que intentas hacer dentro de la bicha, amor? Esperamos, vamos a ver lo que es mejor. A ver, es difícil. Es difícil, mi amor. Estoy en una chica de nada. ¡No! ¡Ay, qué bella está! ¡La cambiaron! ¿Qué dijiste ahorita? ¿Qué le dijiste a todos que te están viendo aquí? Te están viendo. ¡Ah! No. Eso no fue... Ok, yo estoy hablando con mis papás, ¿ok? Bueno, pero entonces vete a estudiar a tu cuarto. Bueno, vete a estudiar a tu cuarto. Vete a estudiar a tu cuarto porque yo aquí estoy grabando con mis papás. Bueno, vete para tu cuarto. Vete. Ok, ahora me voy a parar aquí. Y voy a hablar aquí contigo. Ajá, ¿qué vas a hacer? Para que tengas una comida en día, te acalabas. No, tú no puedes ir a comer al cuarto, ¿no? No, en el cuarto no sé comer. Tengo cuarto. Claro, si no se pelea. Ok, voy a ir a trabajar aquí. Vamos a cortar porque yo estoy teniendo. La que más pelea en esta casa, si la despiertas temprano, tu mamá. María Cidalia de Sousa. La que pelea más es Vanessa. Pero es porque Vanessa es lenta, más tranquila y Fefi es demasiado hiperactiva. ¡Aú! ¡Aú! El día de hoy no me levanté de buen humor porque no dormí mucho. Así que... Ya, todo tranquilo. Sí, eso todo es cierto. No entiendo. La gente está preguntando intensamente si Vanessa y Steven se llevan mal. Pueden dar declaraciones. No, la verdad es que Steven y Vanessa se llevan bien. O sea, siempre se han llevado bien. Los dos tienen su carácter, pero se llevan bien. Eso es mentira, que se llevan mal. Vanessa y Steven... Si supieras que sí se llevan bien. A su manera, porque es que los dos no hablan mucho tampoco. Steven y yo no nos llevamos mal. Simplemente tenemos carácteres parecidos. Los dos somos bastante obstinados. Entonces, no es fácil. ¿Estás comiendo? ¡No! ¿Estás jugando tenis? Todos estamos comiendo. Miren, mi mamá hizo... Ah, bueno, lo que les mostré. Ella estaba cocinando. Qué raro. Ella en la cocina. No, pero ¿sabes qué? En este reality yo no voy a estar tanto en la cocina. Quienes van a estar en la cocina son ustedes dos que necesitan aprender. Ellas no. Exacto. Ellas no. Toma, aquí puedes echar las conchas de los camarones. Dicen que todo el mundo me ayuda en la cocina. A ver cuándo me ayudan. Bueno, puede ser un 24, un 31. 24, 31 de diciembre, ¿no? Nadie ayuda a mi mamá en la cocina, pobrecita. Ella siempre está limpiando y cocinando de cola. Bueno, a veces, Stephanie me pone en la mesa porque ella siempre tiene hambre. Yo no le doy a la cocina, yo soy cocinado muy bien. Bueno, amor, pero para eso estás tú en mi vida. Ajá. Una de las razones para eso. Para eso estás... No, 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 no. No, no, no. O sea, ya. Corrina, corrida. Lo bueno que quedó grabado. No sabemos qué es lo que está pasando, pero hay una pelea aquí, por el cepillo. Están peleando por el cepillo, ¿no? Pero si es que yo estoy usando mi cepillo. Él está usando mi cepillo de diente. ¿Por qué están peleando por el cepillo? No entiendo. No, de verdad. Estamos usando el mismo cepillo. Tenemos un mes usando el mismo cepillo. Porque ella está usando mi cepillo. ¡Ay, Dios mío! O sea, aquí no hay dinero para comprar otro cepillo en esta casa. Pero ya va. La del problemita no es tu, Vanessa, porque tú estás peleando con todos hoy. Ya peleaste conmigo y ya peleaste con David. Adiós. ¿Te falta pelear con mamá? Yo no peleo todo el tiempo. Simplemente depende del día y la situación en la que me paré. Si duermo más, peleo menos. Y se pusieron románticos. Pero le metemos brutal... No, no, no. No, 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 no. Ay, Dios mío, ¿qué pasa a la bebé? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a la bebé? En ga, mami, que todo está bien. Todo está bien. ¿Y qué quieres, entonces? ¿Qué quieres? Hoy estás peleando con todo el mundo. Así que el capítulo se va a llamar La que pelea. ¿Por qué se molestó contigo? Cuéntales, cuéntales a todos. No, porque me dijo que quería la foto. Yo te fui a llamar y tú no fuiste nunca. Pero, no, ella no me dijo para ir a tomar la foto. Ella me dijo para ir a grabar. Vanessa. Anda a cambiar el peón de tu sobrina. Hace algo bueno por tu vida. Vámonos. Está hijo deusita, viste. Realmente a mí me gusta el ruido. De hecho, me gusta cocinar con música. Más mis hijas en estos momentos me dicen ¡Mamá, estamos en silencio! Bueno, hago que todo el mundo haga silencio porque grabo para YouTube y hacen un escándalo en el fondo. Y obviamente si grabo no pueden hacer escándalo en el fondo. Y ahorita estoy estudiando cómo editar mis videos. A mí me gusta el escándalo. Me gusta muchísimo. Y bueno, solamente que si estoy grabando como por ejemplo ahorita que estamos grabando y ahorita está en la cocina entonces le dije ¡Cállate! ¡Silencio! Pero realmente todos nos llevamos bien. Bueno, primero que nada utilizo audífonos. Pero mal que estos son nuevos y entonces eso hacen que el sonido se disminuya. No, pero es fácil, sencillo. O sea, yo estoy por lo menos trabajando acá en la sala y cuando la bulla, agarro todo y me voy para el cuarto. Y si no, me meto al clóset, me meto al baño, voy para el estudio y busco solución para no escuchar. Ay, Dios, salió, obvio. ¡Nene! ¿Estás tomando sol? Estás jugando tenis. Estás gracioso, pero no. En verdad estás tomando sol y no me invitaste. O sea, pero estabas haciendo ejercicio. ¡Te estaba bronceando! El nene se estaba bronceando y no me invitó a su bronceadera. ¡Qué mal! Vamos a ver qué está haciendo David. Jugando con los tíos. ¿Qué fue? Mándale un saludo a todos los que te ven jugar, a tus amigos que te ven jugar, que van a ver este capítulo. ¿Vas a pelear otra vez? No, ya no estoy peleando. Trabajamos. Miren, ella trabaja y tiene y cuida a Julieta. Ella es una mamá muy bella. Le vas a pedir disculpas a todos por tanto pelear en el capítulo. ¡Ahhh! ¡Qué pena que te escuche! Bueno, con ese Pupu de Julieta hemos culminado. ¡Adiós! Y nos vemos en el próximo capítulo, porque hoy la obstinada es Vannis. ¡Adiós! ¿Y quién es tu favorita, Fefi o Vannis? ¿Qué tan estresante fue tu día de trabajo ayer? ¿Qué piensas de que Fefi y Vannis se peleen todo el tiempo? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Aquí va! ¡Go! ¡Vamos! En el siguiente capítulo, las Olimpiadas. ¿Quién ganará? No te lo pierdas. ¡Bien! ¡Dios! ¡Esto! ¡30 segundos! ¡30 segundos! ¡Bien! ¡Va, va, va!